Estamos en casa de pedi ¡Poja amigo! ¿Quiste quemar la carpeta? ¡Din do! ¡Ey, no! ¿De qué? ¡Lo lograbo pequeño! ¡Oh por dios! ¡Por fin hemos cazado todos esos payasos del adipo de perdi! ¿Qué te parece si vamos por una salchipapa? Riquelimón reportero del clima Noticia del día, el youtuber Fede Vigiavani ha abierto una nueva carpa de terror llena de payasos de la Deep Web Dicen que son más de 50 payasos, eso es todo Joaquín Cambio de planes En este video vamos a destruir la carpa de payasos de la Deep Web de Fede Vigiavani No hay de otra, tendré que volar a Ciudad de México, destruir la carpa y besar a Fede Esta es la misión, hola 1, volar a Ciudad de México, otra vez 2 Entrar a la casa de Fede sin que nadie se dé cuenta 3, decirle a Fede que destruirá su carpa y sus nalgas Ey, las mías no 4, besar a todos en casa de Fede, a todos los hombres Ay no Y 5, ir a la carpa, explorar que hay por dentro y besar a cada uno de esos payasos Y si este video llega haciendo un like, invitará a Fede y a sus vecinas a Monterrey a que casen payasos conmigo Así que vamos a Ciudad de México Estamos en casa de Fede, el pedo es que él no sabe ¿Crees que se enoje? No Sí, sí Ahí vamos ¿Me vio? No Hola amigo Ay Dios, ¿cómo estás pequeño? ¿Cuándo has llegado? No te vi La puerta estaba abierta Ah, ¿y tú detrás de porque sí? Eh, sí, tengo un problema muy grande contigo Eh, llevo como 18 videos, wey, cazando payasos Y se te ocurre hacer una carpa con 50 ¿Por qué chingos? No sitemos payasos Porque... Sí Miren, hablan de otakus Ah, sí, hola, ya llegué Ah, Lucas, ¿qué te gusta? ¿Por qué puse tantos payasos en la carpa de terror? No lo sé, supongo que está divertido ¿De qué chingos estás disfrazado? Ah, soy burro PINCHES FURROS Y miren El yanquis sec Uh, uh Vienes aquí Es el burlazo que me cargó Uh, oh Wow Bueno, ¿a ti qué viniste para abajo? Qué grosería, hermano Yo vine nada más para avisarte Que voy a esa pinche carpa a quemar a la... Porque yo no quiero que pinches payasos existan en este pinche planeta ¿El para qué cosa? ¿De quién? Carletos, señor ¿Me confías en quemar la carpa? Sí Ok, perdón, lluvete ¿Y dijiste quemar la carpa? Sí, pa Voy a quemar esa mierda No sé por qué ching... Puso una carpa con 50 payasos Uh, no ¿Qué hicimos? ¿Por qué no huele? No, espera, espera Eres human Oh, my God Espérenme Ahí tienes Spiderman No, espérenme, espérenme Ahí tienes Spiderman No, no, no ¿Sabes que tú eres mi papá? Ojo Califiquemos en ronda turbo de calificación Te voy a hacer así, esa la cara Lo mejor que puedas ¿Listo? Ok, espera, déjame, preparo Tres Dos Dale Uno Me encantó Gracias Dos de diez Venga, listo papi Tres, dos, uno Yo creo que sí eres mi hijo Al fe ni siquiera se la tengo que hacer Porque a veces me gana, güey Oh, fuck No, no, no No, no Dale papito Pa' afinar Déjenme suerte Voy a quemar esa mierda ¿Qué es esto? ¿Hochis? ¿Qué es esa madre? A ver, ven Los payasos de la deep web ¿Qué ching... es esto, Dani? ¿Qué hacía esta madre? Erra cielos, güey, sin un secreto Todas las semanas hago yo llamada con suscriptores Si quieres que te marque a ti Lo único que tienes que hacer es suscribirte a ese canal Y comentar Yo quiero aquí abajo Fede, estás viendo la cabeza, güey Hice cuatro videos cazando payasos He besado a todos los payasos ¡Hombres! ¡Qué rico! Y cuando termino, pones una carpa llena de payasos ¿Qué te pasa, güey? Pero, Ricky ¿Qué, Dani? Estos payasos se ven un poquito más turbios Ahora vamos a ver, ven Definitivamente este payaso está demasiado que tú, ¿eh? ¿En serio? No Dios Güey, que Fede consiguió payasos guapos, ¿eh? La neta Juan, no, sí se ve bien bonito ¿Qué? ¿Qué? Estás corta eso No hay otra, Dani Tenemos que entrar ahí y cazar a cada uno de esos payasos ¿Pero cómo los vas a cazar? Besándolos Dejen 50.000 likes en este video Raza, me he infiltrado a la carpa Fede, si estás viendo esto, por favor, no te enojas, güey Hola, Bumsito Hola, chiquito Este lugar no está tan mal, ¿eh, Dani? Ricky Sí, esto no me está gustando nada Hay cabezas de payasos en los árboles, güey Fede, esto es un chiste Estos payasos no dan nada de miedo, güey Pero nada ¡Ay, cabrón! Creo que este es el payaso más feo que he visto en mi video, Dani Pero es el Yanny ¿Es el Yanny? A ver, espera No, si es, mi amor Fede, definitivamente si fueras un payaso Te besaría un saludito, pero ¡Ey! ¿Qué me ves, estúpido? ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Mira acá! ¡Ey, espera, Dani! ¡Uy, se aparecieron de la nada estos vatos! ¡Hola! ¡Ey! ¡Ah! ¡No! ¡Ni siquiera entramos! ¡Ya eres nuestro! ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! A ver, nos abrigamos ¡Ah! ¡Están bien feos, güey! ¡Lerro! ¡Vamos a la carpa! Bueno, los payasos nos están diciendo que pasemos a la carpa VIP ¿Qué hacemos? ¿Hacemos caso a un payaso de la vid, güey? ¿Veas o no? ¡Fuck! Estamos pasando por un bosque como de payasos, güey ¡Vean esta madre! Güey, te lo juro que ese se me aparece otra vez ese pinche... ¿Cómo se llama el güey? ¿Didi? ¿Uber? ¿Cómo se llama? ¿Marco? ¡Polo! ¡Yo! ¡Mi amor! Es un payaso gigante, ¿no? ¡Esa madre! ¡Son patas de payasos, mi amor! ¡Ahora sí me está gustando esto! ¡Qué pedo, güey! ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! ¡Ay, maraca! ¡Ay, maraca! ¡Wey, ni me dejaron entrar, güey! ¿Qué te pasa, güey? ¡Yo soy tu peor pesadilla! ¡Hoyate a las orejas! ¡No, mis orejas! ¡No, mis orejitas, no! ¡Yo! ¡No es la mamalona! ¡Pero qué horrible! ¡Me dijo horrible! ¿Me puedo subir a tu camioneta? ¡Adelante, súbete! ¡Woohoo! ¡Ven! ¡Cierra! ¡No se estima! ¡Cierra! ¡No se estima! ¿A dónde quieren ir, chavos? ¡A la infierno! ¡Vamos contigo! ¡Sí! ¡Que pondremos un buen precio! ¿Cómo que a buen precio, pa? ¡En el infierno hay besitos! ¡Cierra! ¡Estamos en el infierno entonces, padrinos! ¡En el infierno! ¡Tenemos una cita en el infierno, pa! ¡Ey! ¡Ya! ¡Estúpido! ¡Ve en la concha de tu madre, bro! ¿Qué fue el mal que yo dije? ¡Ojo! ¡Ay, pisa de dedos! ¿Quieres? ¿Dani? ¡No! ¡No, que muy, muy, Nani! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, Nani! ¡No, Nani! ¡Mátala, Dufi! ¡Dani! ¡No, Nani! ¡Tapa de las orejas! ¡Este es lo más delicioso! ¡No! ¡Oh, señor! ¡Qué rico! ¡No! ¡Nani! ¡No! ¡Rosia, seamos hombres! Estamos por entrar a la carpa de terror de Fede. Estamos con mis chiquitos los rulés aquí, mero. La vas a pasar mal, es lo único que te digo. Tenemos muchas personas ahí adentro listas para hacerte sufrir y a ti también, ¿eh? Ellos me deberían tener miedo a mí, pa. Está nerviosa, está nerviosa. ¡Pallacitos! ¿Cuántos payasos calculas que besamos hoy, mi amor? Unos 14, 39. No se preocupen, los voy a cazar, ¿ok? Voy a cazar a esos payasitos. Bienvenidos a la carpa de terror de mi jefani. Detrás de esta puerta están todos los payasos que vinieron a conocer. No tengan miedo, están amarrados y detrás de las rejas. Aunque siempre se escapan. ¿Estamos listos? ¡Ay, no! ¡Sentan la voz más! Respira, Dani. ¡Dios, tirante! ¿Vamos a bailar o qué? ¡Dios, me quiero salir! Tranquilo, tranquilo. Están a salvo. ¿Están en calvo? ¿Están a salvo? ¿Dónde ves? ¡No, no! Sean bienvenidos a la carpa del terror de los payasos. ¡Delante! ¡Juego! ¡Ding dong! Pero tranquilos. Las jaulas son de acero. Son de acero, ok. ¡Ey, ey! No, espera, Dani, no, espera. No veo nada. No están, no están. Yo que ustedes, se ando corriendo por aquí. ¿Dónde? 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 ¡Tú? ¡Ay! ¡Yo la última máquina! ¡Jegúse! ¡Agárchate, abrá cálido! ¡Ey! ¡ WOO! Es lo más épico que he hecho en mi vida ¿Hola? No, Riqui Ay, no, ese es de mentiras, ese es de mentiras No me toques No sé cuáles son de verdad y cuáles son de mentiras, racías ¡No, no, no, no! Espérame, ponte adelante, tú eres mi escudo No sé cuáles son de verdad y cuáles son de mentiras ¡Tranquilo! No se ve nada Raza, estoy igual que... Oh, gracias, señor Luz Tranquilos, todo va a estar bien Ya pasamos como por 15 payasos fácil Todo va a estar bien, mi amor Tranquila, no hay nada Jueguen con Dino Jueguemos con Dino No, güey, es el que más me da miedo, que está despierto ese Cállate, ya cállate, no te pones, por favor ¡Aaah! ¡Güey! ¡Pasas, mamón! Estamos como en un Oxxo ¡Aaah! ¡Tengo novia! ¡Tengo novia, no te acerques! ¡No te acerques! Ya, mi amor, espantárate a tu chicas ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Tienen tres para salir corriendo de aquí! ¿Qué? ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Corre, tres! ¡Corre! 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 ¡No! ¿Sigue? No, ya Estamos bien Nos acaba de perseguir una pinche sierra No, Time, yo no estoy listo para esto Para Dios con Sierra ni espero Tranquila ¡Aaah! ¡Coño! ¡Qué hermoso es! ¡Corre! Te voy a besar si no corres, ¿eh? ¡Si corres también, yo! ¡Corre entonces! ¡Corre! ¡Se les ha hecho todo! Estamos como en un semestrario ahora No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Soy venganlo! ¡Perdón! No, ya sé que aquí es un hotel de payaso, Dani No seas mamón ¡No! ¡Camina, yo no se espanto! ¡Ya, güey! ¡Ya, ya, güey! ¡No seas mamón, güey! ¡Cortamos! ¡Esa ha sido la mejor cita que he tenido en mi vida, güey! Tienen que vender este lugar ¿Cuántos payasos había ahí? ¿Como 50? ¡Aplausos para el señor Fede! Se montó muy buena carpa, pero tendremos que casar a todos ahora Así que un likecito y regresamos ¡Oh! ¡Berni! ¡Llegamos a 10 millones, güey! ¡Vamos! ¡Rasilla, con este video hemos llegado a 10 millones de espectadores! Y muchísimas gracias porque acaban de cumplir mi sueño más grande desde niño Si eres parte de ese número, tienes un lugar en mi corazón Sé que vamos a ir a mucho más lejos y los amo muchísimo Ahora hay que esperar a que nos llegue la flaquita de diamante Así que deja tu like si quieres ver eso Anderson Ramírez, gracias por seguirme en Instagram Te mando un saludito Y si quieres que te mande un saludo en el próximo video Ve a seguirme en mi Instagram aquí abajo ¡Rasilla, los veo como siempre el jueves con un nuevo viejito! Y recuerden 100.000 likes para invitar a Fede y a las vecinas a Monterrey ¡Me despido! Así que peace the fuck out De 10 millones